¡Suscríbete al canal! ¡No, Mariano! Discúlpeme, bueno, discúlpeme, no es por el tema de la moda. Bueno, bueno, ya veo, ya veo. Nos vamos a la provincia de Santa Cruz y vamos a conocer la historia del naufraje de un barco escocés. No ahora, hace más de 100 años. Bueno, contame. Ahí lo tiene, mire qué lindo que era. ¡Ay, sí! En Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz, están los restos de esta enorme embarcación que pertenece desde hace más de un siglo encallada en las playas. Mire qué lindo barco. Su nombre es el Marjorie Glenn y la historia es realmente apasionante. Este navío se diseñó en el Reino Unido, más precisamente en Grangemouth, Escocia, y realizó múltiples viajes dentro de Europa durante casi dos décadas. Sin embargo, la travesía final tuvo lugar muy lejos del viejo continente, ya que terminó en el marco de un gran incendio en las inmediaciones de una de las ciudades más australes del planeta. El Marjorie Glenn entró en servicios a mediados de octubre del año 1892. Eso que estamos viendo es una foto real del momento. Y así quedó a mediados de 1892 y gracias a su estructura, que medía 65 metros, construida con hierro remachado, sirvió para trasladar enormes cargamentos en rutas internacionales. Mirá. Cuando surgió el plan de viajar del Reino Unido a la Argentina con 1.701 toneladas de carbón, claro. Claro, está. Ardió. Se ve que alguien se puso a fumar al lado del carbón. Ardió. No, esa es una interpretación mía. Nadie dudó. Enorme. Esa imagen de la altura. Enorme, enorme, enorme. Tomás dimensión de lo que era. Después le voy a contar para qué se usó también este barco. Bueno, me perdí. Ah, bueno, llevaba 1.701 toneladas de carbón, 19 toneladas de embalaje. Nadie dudó que en la capacidad de este barco podía cruzar el océano sin ningún problema. Dejó el puerto de Shields en Newcastle, en Inglaterra. El 13 de junio de 1911 llegó a Río Gallegos junto al capitán Jans Martin Holmsen y 15 tripulantes el 10 de septiembre. Debido a los destrozos que había sufrido durante la travesía, el navío quedó a una enorme distancia del puerto de la ciudad hasta el 13 de septiembre, cuando a otro barco lo remolcó hasta la costa para hacerle los arreglos que había que hacerle. Lamentablemente, durante las primeras horas del día siguiente ocurrieron las primeras pérdidas fatales. Como consecuencia de un accidente, se produjo un escape de gas que terminó con la vida de dos tripulantes. Los demás se salvaron porque pasaron la noche fuera de la embarcación. Claro, no murieron intoxicados, lamentablemente. Acto seguido, Marjorie Glenn sufrió un principio de incendio que se potenció como consecuencia de la cantidad de carbón que llevaba. ¿Y esa imagen de cuándo...? Ah, ahora, esto es actual. Ah, o sea, sigue estando... Sí, 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 sigue estando en este lugar. Esta imagen es actual. Por eso que el accidente de este barco escocés no pasó desapercibido. Las autoridades decidieron, una vez controlado el incendio, dictar prisión preventiva para el capitán Jans Martin Holmes el 26 de septiembre de 1911. ¿Qué ocurrió con los restos del barco? Bueno, están ahí. Lo que sobrevivió del Marjorie Glenn quedó en la playa de Punta Loyola y con recorrer el tiempo se convirtió en un atractivo turístico que se conserva hasta la actualidad. Y si hoy veas, y esto no se va a poder ver porque no hay primeros planos, pero si hoy vas a ver ese barco vas a encontrar que tiene algunos agujeros que no tienen nada que ver con el accidente que tuvo. ¿De qué son esos agujeros? Son de bala. ¿De qué? De los aviones de combate argentinos. Que cuando estaban por entrar en la guerra con Malvinas, los pilotos argentinos hacían puntería con ese barco. Como es de metal el barco. Claro. Por la ubicación, porque era un barco. Nosotros ya sabemos que en la guerra de Malvinas los pilotos argentinos hicieron desastre a los barcos ingleses. Bueno, hacían, practicaban en alguna, claro, porque era un barco que podría tranquilamente estar flotando. ¿No? Entonces los aviones... Claro, claro. Y como hay una playa, que en realidad cerca de esa playa no hay... Por eso todas las marcas que tienen... ¡Mirá! Hay algunas marcas de bala que tienen que ver con eso. Por eso yo decía, más allá de la historia de este barco, del naufragio, también tiene otra partecita que sirvió para que los pilotos argentinos hicieran práctica de tiro con este barco que, bueno, por supuesto... Así que están las costas esas... ¡Ay! Está bueno para conocerlo. ¡Eh! Está hermoso, porque además es un barco grande, ¿no? Sí, muy grande. Pero fíjate, los automóviles, bueno, están lejos, pero igual, fíjate la dimensión. Sí, 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 sí. Cosas que tiene el sur argentino y de estas historias de naufragios y de barcos que no eran argentinos, e incluso algunos argentinos también, está muy nutrida el sur de la Patagonia, ¿no? Con todas estas historias. Bueno, trae, trae, trae muchas historias. Hay mucho para contar, mucho para contar. Ahora te invito a que vayamos a una pausa. Te cuento, te cambio totalmente de tema. Se vino la fiesta de la Vendimia, una de las fiestas más convocantes a nivel nacional, esto lo hablamos en Mendoza. Media hora tardaron para agotarse las entradas. ¡Guau! Ayer martes comenzó...